Buenas tardes, informa a Visión 7 Santa Fe, el resultado inminente termina el recuento de votos y está por finalizar el escrutinio definitivo. El próximo gobernador se conocerá mañana, el socialismo se adjudica el triunfo en la provincia. Además, camino a las pasos presidenciales, rumbo al 9 de agosto, hoy a las 20 en Visión 7 Central, el análisis de los diferentes candidatos que competirán para gobernar el país. Recuerda estos temas más toda la actualidad de la Argentina y del mundo, estaremos desarrollando, ampliando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.